Hola, mi nombre es Araceli Aranda López, soy de Almería y pertenezco al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. ¿Quién me iba a decir a mí hace 25 años, cuando terminé la carrera, que mi futuro profesional estaría tan alejado de la construcción de grandes infraestructuras? He terminado trabajando en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y mi área se dedica fundamentalmente a la mejora de la seguridad en lo referente a factor humano. En nuestro día a día trabajo con psicólogos, con médicos, con los distintos profesores de los centros de formación de personal ferroviario. Y una de nuestras actividades principales a lo largo del año es examinar maquinistas. Nosotros que examinamos al año a más de mil alumnos que terminarán llevando los trenes de Renfe, de mercancías de las empresas privadas y todo eso. Pero lo bueno de la administración, lo que os quería transmitir es eso. Es la cantidad de posibilidades de realización profesional que te permite. Si te gusta tu carrera, si te gusta tu ingeniería en la que te has especializado, aquí tienes trabajo. Pero si lo que te llama es otras cosas, si lo que te llama es poder desarrollarte en otros ámbitos a todos los niveles, aquí vas a tener la oportunidad. De verdad os animo a que preparéis oposiciones. Son dos, tres años muy duros. Pero luego vuestra carrera profesional está asegurada. Es muy satisfactorio trabajar para los demás y creo que es una opción muy interesante de futuro profesional.